Al precio que está la carne me conformo con un beso Ni tú eres la princesa de este cuento ni a besos vas a convertirme en rana Es poco lo que tengo, el oro de mi tiempo La flor de mis neuronas y por supuesto la luna Es poco lo que tengo, el oro de mi tiempo La flor de mis neuronas y por supuesto la luna